saludos mi gente y dios la bendiga a cada uno de ustedes me habla su hermano joan heredia y hoy estamos nuevamente con un tutorial de piano en esta ocasión vamos a estar haciendo la canción de las avispas cómo se toca esa canción cuál es la los acordes cuál es la progresión cuáles son las notas de esa canción esta canción es bien pero bien fácil la canción comienza en mi menor después va a sol mayor después va la menor y después va a si mayor y ese es el 90 por ciento de la canción la canción siempre digo lo siguiente no todos van a poder tocar la canción de esta forma no todos podrán hacer eso tú tienes que tocar la canción dependiendo el nivel donde tú te encuentres así que la canción lleva mi menor sol mayor la menor si mayor mi menor está compuesto de mi mi sol y si sol mayor está compuesto de sol si re la menor está compuesto de la do mi y si mayor está compuesto de si re sostenido y fa sostenido así que esos son los cuatro acordes que componen el 90% de las canciones ahora un detallito o una decoración que se hace en la canción es que cuando comienza para eso siempre se repite mucho después que va a hacer si mayor tengo un dios en los cielos entonces lo que hago ahí es tengo cuando vayas a dios tengo un dios mi menor admirado si mayor en los cielos mi menor y después hacemos esta decoración que es si en la mano izquierda y si con cien octavas con la mano derecha tengo un dios en los cielos después de que hagas esto la canción se sigue repitiendo lo mismo mi menor sol mayor la menor si mayor hay una parte que dice pa' que lo piquen pa' que lo piquen que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen eso sigue lo mismo entonces dice otra parte lo piquen lo piquen lo piquen lo piquen lo piquen cuando dice lo que tenemos que hacer es lo siguiente lo que hacemos es do mayor que esta compuesto de do mi sol re mayor re fa sostenido La Y Mi menor Que eso lo dije anteriormente Que es Mi Sol Si Entonces Volvemos para atrás entonces Para Re Mayor Sol Luego piquen Luego piquen Luego piquen La canción va cuatro por cuatro Uno Dos Tres Cuatro Eso es lo que vas a hacer Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Do Re Mi Menor Re Mayor Entonces la canción Ahí está la canción completa Cuatro Col Al principio Y después cuando entre Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Vamos a Esa es la canción completa Así que Dios le bendiga Dios le guarde a cada uno de ustedes Recuerden Toquen la canción Basado en el nivel que ustedes están No traten De ir más allá Hasta que ustedes tengan Una destreza Una agilidad En los dedos Lo suficientemente buena Para poder hacer Y todas esas cosas Así que Es mejor Que lo hagas simple Y que suene bien A que trates de hacer Cosas que no entiendes Y que suene mal Así que Dios te bendiga Te habla Te habla Y mañana Estaremos Con otro video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!